Señor estudiantes, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos, como siempre, se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Y recuerden, ustedes son los mejores. Recuerden, por favor, eso, háganlo como un lema, discúlpenme, aunque sea en su habitación pongan, yo soy el mejor. Se despiertan y vean ahí el mensaje, yo soy el mejor. Pero que se demuestre, chicos, que se demuestre. ¿Qué es ser el mejor? Levantarse, decir, muy bien, voy a hacer mis cosas. Segundo, presentar mis actividades, eso es ser el mejor. Obedecer en la casa al papito, a la mamita, todo lo demás, ayudar. Ahí están demostrando ustedes que son los mejores. ¿Sí o no, Alejandra? Ahora, ya, listo, muchachos. Ponemos la fecha en nuestro cuadernito, la fecha. A ver, por favor, Natasa, pondrá la fecha y vamos a ponernos a trabajar. La fecha, bien organizado, la fecha, el día, todo, y ponemos, como es tema, la página 188, página 188. ¿Qué estamos viendo? Discúlpenme, son aplicaciones de las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas que les dicen ahí. Cada día yo voy a mencionar esta parte, por favor. Si conocen la dimensión de dos lados, de un triángulo rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras. Si conocen un ángulo y un lado, aplican razones trigonométricas, haciendo relación al lado y al ángulo que les estén dando. ¿No es cierto? Así es que, chicos, por favor, siempre debemos analizar eso. Miren, el día de ayer hubo una confusión y, Anaí, espero que ya esté comprendido todo, que esté entendido todo lo que habíamos explicado el día de ayer. ¿Estamos claros, Anaí? Sí, Liza. Ya, muy bien, chicos. Por favor, van a copiar el ejercicio número 2 de la página 188. Copien rapidito, ejercicio número 2. Jordi, el libro. Jordi. Presente, Teresa. El libro. Ya está aquí. Ya, copie el ejercicio número 2 de la página 188. Verán que deben copiar todo el ejercicio, chicos. O en el libro también les dan solo una parte del ejercicio. Yo también voy a seguir la lectura. Dice, encuentra los ángulos en cada problema. Dibuja si es necesario. Verán lo que dice, encuentra los ángulos en cada problema. Dibuja si es necesario. En este caso, una recomendación, mientras siguen copiando. Copien, por favor, dibujen. Hagan un gráfico. Ahí se va a dar cuenta. Punto aparte, literal. La altura de la pared, de una pared. La altura de una pared es 3 metros. Entonces, vamos a dibujar la pared. La altura de la pared, no me va, verán que no me está dando el ancho. Me dice, la altura de una pared, ¿cuánto es? 3 metros. Vamos ubicando, 3 metros. La altura. Si un objeto se encuentra a 5 metros de la pared, verán, el objeto no va a decir, se encuentra acá arriba. Usted, en eso también, por favor, ¿dónde va a estar el objeto? Si es que es la pared, no va a estar ubicado arriba. Dice, se encuentra un objeto a 5 metros. ¿No es cierto? Se encuentra un objeto a 5 metros. Y la distancia del objeto a lo alto de la pared, vean, y la distancia del objeto a lo alto de la pared es 7 metros. Listo. Esa parte debe ir entendiéndole, por favor, esta parte. Miren, solo con el dibujo ya usted debe entenderlo. Lice. ¿Sí? Ahí dice, la distancia del objeto a lo alto de la pared es 5,8 metros. No es cierto. ¿5,8? Bueno, aquí ha habido un error. Ya. Entonces, si es que yo estoy copiando el libro anterior, entonces 5,8 metros. ¿Así? En lo alto. ¿En lo alto? Ajá. Aquí es 8. No, 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 no. Que se quiere por la lectura, Lice, no por la imagen, porque ahí está otro valor. Ya. 3 metros. A ver, léeme, por favor, Dilan. Léeme para yo poner los datos. Ya, Lice. La altura de una pared es de 3 metros. Ya, espérense. Si un objeto se encuentra. 3 metros. Eso está bien. Ya, se encuentra. Si un objeto se encuentra a 5 metros de la pared y la distancia del objeto a lo alto de la pared es 5,8 metros, ¿cuál es el ángulo A? Ya. Muy bien. Recuerden ustedes, gracias Anaí, aquí ha sido el error, ya. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer primero? Verá que nos dice el ángulo A. Ahí también, no sé si es que está mayúscula o minúscula. ¿Cómo está la letra A? Minúscula. Ya. Entonces, si es que habla de minúscula, está mal establecido, porque debe ser una letra mayúscula. Las minúsculas representan, ¿qué? Los lados. Recuerden, las minúsculas representan los lados. Entonces, primero voy a identificar aquí. Esto es la C. Las letras las puedo ubicar aquí. A, B. No importa eso. Listo. ¿Cuál es el ángulo A? En este caso, chicos, nosotros, ¿qué podemos utilizar? Cualquier razón trigonométrica. Dependiendo. Escucharán. Dependiendo de dónde esté el ángulo. Vamos a encontrar los dos, chicos. Porque no sabemos cuál va a ser, cuál me están poniendo el A o cuál me están poniendo el B. Si estamos de acuerdo en eso. Entonces, yo puedo encontrar aquí el ángulo A y el ángulo B. No tengo inconvenientes. ¿Cuál vamos a encontrar primero? Voy a encontrar esta de aquí. Si estamos, el ángulo A. Si estamos de acuerdo, chicos. Usted es dueño de hacer con la información lo que desee. Y aquí no me importa qué, perdón la expresión. No me importa qué razón trigonométrica voy a aplicar. ¿Por qué razón? Perdón la redundancia. Porque conoce los tres lados. Miren. Conoce los tres lados. Puede aplicar cualquier razón trigonométrica. Como aquí tengo un decimal. Verán, chicos. Tengo un decimal. Es preferible no trabajar con decimales. ¿Con qué trabajo? Con enteros. ¿Sí o no? ¿Cuál es entero? Miren. Tres y aquí cinco. ¿Qué razón trigonométrica? Si es que está aquí el ángulo. Voy a utilizar para que se relacionen los dos. ¿Qué razón trigonométrica? Chicos. Tangente. Tangente. Gracias, Isaac. Uno. Vean, chicos. Si está el ángulo aquí. A ver, por favor, chicos. Eso ya cuántas veces se les viene explicando. Miren. Si el ángulo está aquí. Hace relación los dos catetos. ¿Qué razón trigonométrica hace relación los dos catetos? En este caso, como nos acaba de mencionar. Es la tangente. ¿Por qué? Tangente es igual. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Miren. No me están estudiando, chicos. No están repasando esa parte. O si es que tenemos una memoria temporal. Este momento sabemos. Después ya no sabemos. Entonces, aquí. Tangente. de alfa o de A, como quieran llamarlas, igual a qué. Cateto opuesto. Tres sobre cinco. Listo. Tangente de alfa. Es igual. Tres dividido para cinco. Rapidito. Rapidito, muchachos. 30 para cinco. Cero seis. No me dividan en calculadora. Porque eso lo pueden hacer rapidito. si estamos 0,6 ya luego como me pide el ángulo oírame bien me pide el ángulo entonces sería que alfa es igual tangente a la menos 1 de 0,6 aquí si vamos a utilizar la calculadora oírame bien, como calculo tangente a la menos 1 les había mencionado que vamos a ubicar y donde está tangente y donde está la tangente oírame bien paréntesis punto 6 me salió 30.96 perdón 30.96 30.96 el ángulo ha sido muy bien ángulo es igual a 30 punto 96 ese sería el ángulo que nosotros vamos a encontrar si estamos de acuerdo ¿preguntas hasta ahí? listo dicho eso también dicho eso nosotros podemos encontrar el otro ángulo aquí ¿qué aplicaríamos para encontrar el otro ángulo chicos? el ángulo de acá ¿qué aplicamos? el teorema de Pitágoras ¿para qué? a ver teorema de Pitágoras únicamente para encontrar uno de los lados vean chicos aquí simplemente si es que ya conozco este ángulo conozco este ángulo me falta este la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados como tengo que encontrar este ya puedo encontrar con esa operación ¿qué estoy diciendo? 90 grados que es el ángulo C más alfa más B es igual a 180 grados alfa ya conozco el que acabo de encontrar no le vamos a poner alfa le vamos a poner A mismo para que no se confunda 90 grados aquí también le puede poner C más ¿cuánto me dio? 30.96 más B es igual a 180 180 grados es igual a qué? menos 59,04 B es igual a 59,04 listo y ahí está establecido los dos ángulos inquietudes miren encontramos vean chicos hay que pensar un poquito nada más hay que pensar un poco en cuestiones de qué en cuestiones qué es lo que nos pide alguna pregunta ¿alguna pregunta hasta ahí muchachos? vean cuando nos den así ángulos y nos deben encontrar un tercero es fácil chicos miren aquí aquí para no ponerle 90 C y ahí reemplazo los valores y ya tengo el ángulo recto es 90 siempre usted sabe que al tener un ángulo recto va a medir 90 grados alguna inquietud a ver copian por favor de la página 189 literal B página 189 literal B rapidito muchachos ¿sabes? ¿sabes? Rápido, chicos, rápido. Rápido, chicos. ¿Qué fue, muchachos? Ya, hagan, hagan, resuelvan. Deben leer el problema, no les vamos a dar haciendo todo, chicos. Lean el problema. A ver, Martín, Martín Palma, vamos a trabajar contigo. Me vas a dictar el problema. Vamos a hacer, chicos, pero pongan atención. A ver, por favor, Martín. Ya, los lados de un rectángulo mide 12 centímetros. ¿12 centímetros? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Lea todo. Ya, y 9 centímetros respectivamente. Eso, esa parte, escúchame, escúchame. ¿Qué nos dice? 12 centímetros, los lados, escuchárame bien, los lados de un triángulo miden 12 y 9 centímetros respectivamente. Entonces, ahora, para poder hacer el gráfico, usted debe, lo que le dije a Martín, lea todo. Lea, por favor, lo demás. Ya. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos que forma la diagonal con los lados del rectángulo? ¿Cuánto mide la diagonal? Hasta ahí. Verán, aquí nos dice que tenemos un rectángulo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Mide. Ya, un rectángulo. ¿Pero qué nos dice? Que mide 12 y 9 centímetros respectivamente. Entonces, esto. ¿Cuánto mide? 12. Y esto mide 9. ¿No es cierto? ¿Qué nos pide? Que encontremos los ángulos que forman, ¿qué? Cada lado con la diagonal. ¿Qué debemos hacer, chicos? En este caso, trazar una diagonal. Entonces, en este caso. Miren, trazo la diagonal. Y aquí está. Pueden tomar el triángulo de acá arriba o el triángulo de acá abajo. Eso no tengo ningún inconveniente. ¿Sí o no? Ya. Y la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el ángulo con el que? A ver, no. Perdón. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos que forman la diagonal con los lados del rectángulo? ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Cuál es la diagonal? Esta línea, ¿no es cierto? La diagonal une dos extremos, en este caso, del rectángulo. Entonces, la diagonal es esta. ¿Qué? En este caso. ¿Cuál es el ángulo recto? ¿Cuál es el ángulo recto? Chicos, ángulo recto. El de 9 centímetros. ¿Es el que está en la esquina? Este de aquí. No ángulo. Este de aquí. ¿El que forman? Los dos lados. Los dos lados forman un ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo recto. ¿Sí estamos? Entonces, este ángulo será el de 90 grados. Y esto será C. Listo. Acá tengo A. Y aquí tengo B. El que me conviene es el de acá. Entonces, C minúscula. A minúscula. B minúscula. ¿Qué aplico para encontrar la diagonal? ¿Qué aplico para encontrar la diagonal? El teorema de Pitágoras. Ya. Teorema de Pitágoras. Rapidito, chicos. Teorema de Pitágoras. Rápido. Claro. El teorema de Pitágoras. Porque conozco los dos lados. Rapidito, muchachos. Rapidito. 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 Natalia, rapidito, por favor. Seis igual a quince, dice. ¿Cuánto? ¿Cuánto salió? Seis igual a quince. Ya. Quince. Pero hagan, harán todos, por favor. Yo estoy poniendo lo que me dijo en este instante. Dilan eras, ¿no? Dilan. Manda, Lysian. Tú me dijiste la respuesta quince, ¿no? Sí, Lysian. Ya. Verán, tengo una respuesta. Me faltan los demás. Me faltan que encuentren. A ver, Adriana. ¿Te salió la respuesta? Sí. ¿Cuánto? Quince. Quince. Fiorella, ¿te salió la respuesta? Fiorella. Quince. ¿Cuánto te dio Fiorella? Quince, profesor. Quince. Ya. Verán, chicos. Dicen que le sale quince. No sé. Vamos a ver. Doce al cuadrado, ciento cuarenta y cuatro. Nueve al cuadrado, ochenta y uno. Ciento cuarenta y cuatro más ochenta y uno. ¿Cuánto me da? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Raíz cuadrada de doscientos veinticinco. Quince. Sin calculadora. ¿Se dan cuenta? Vean. Ahora, nos piden cortar los ángulos. ¿Qué razón trigonométrica puede utilizar? Aquí, cualquier razón trigonométrica. ¿No es cierto? Porque conoce los tres lados. No importa la razón trigonométrica que usted utilice. ¿Cuál le resulta más fácil aplicar? Tangente. Tangente. Ya, tangente. No hay problema. ¿A qué abarca la tangente? Voy a hacer, ¿de cuál? ¿Del A o del B? De la A. Ya, de la A. Entonces, debo señalar A. Listo. De esa voy a trabajar. Entonces, tangente de A. El opuesto. ¿Cuál es el opuesto? A. ¿Sobre cuánto? Sobre B. Tangente es cateto opuesto sobre la A. Perdón. Sobre el cateto área C. Entonces, tangente de alfa. O de A, perdón. Estamos trabajando con A. Estoy trabajando con S. Es igual. 9 sobre 12. Tangente de A es igual. 9 para 12. 9 para 12, chicos. 0.75. 0.75. Entonces, A es igual. El ángulo A es igual a qué? Tangente a la menos 1 de 0.75. Ángulo A, ¿a qué es igual? Tangente a la menos 1 de 0.75. Dicen eso no vale sacar de otra forma que no sea con la calculadora. La verdad que esto no. Esto de aquí no. Ok. Sí, es que esta parte, aquí sí, por eso les he pedido, aquí sí utilizan la calculadora. En esto de acá no, pues. O sea, aquí pueden utilizar simplemente el cálculo mental. Dicen, sale a 36.86. 36.86, aproximado, 37 grados. 87. 87. 36.87. Ya, aproximado, me da 37. Esto sería el ángulo A. El ángulo B, ¿cuánto mide el ángulo B? Rapidito, muchachos. El ángulo B. No escucho. 180 menos 90 me queda 90. 90 menos 37, ¿cuánto me da? 53. Sin calculadora, chicos. Dense cuenta. La suma de los tres ángulos, 180. ¿Cuál voy a encontrar? El de aquí. Primero le resto los 90, me queda 90. 90 menos 37, ¿cuánto me queda? 53. A ver, sí, 53. ¿No es cierto? Porque 53 más 37, ¿cuánto me da? 90. 90 más 90, 180. Eso, chicos, vean. Sin necesidad de calculadoras, muchachos. Cálculo mental. Usted ya está en décimo. Ya debe aplicar cálculo mental, chicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Espero que esto ya esté completamente claro. Mañana finalizamos con los últimos dos ejercicios. Mañana finalizamos esta parte. Chicos, una vez más la recomendación. Suban las actividades de dibujo. Suban las actividades de matemática. Yo no sé cuál es el inconveniente, muchachos. Esperen hasta el final. Y ahí han de amontonar todas las actividades. Verán que cada día que usted no sube la actividad, sigue bajando la nota. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Si usted sigue, 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 sigue. Después no me dirá, ¿por qué me puso esta nota? Eso es lo que sabe. ¿Por qué me puso esta nota? Si mi trabajo está muy bien. Si suben a tiempo, como hay algunos estudiantes que suben a tiempo, la nota, pues, les va muy bien. Miren, así yo les había indicado. Ni incentivándoles para que usted se exonere en el examen que me está. Ni así, chicos. ¿Cómo hago entonces? Así es que, chicos, por favor. Gracias.